Y arrancamos este domingo abriendo o dándole la bienvenida nuevamente a nuestra sección Impulso Emprendedor. La extrañábamos, la queríamos, hicimos lo posible y este año se suma a Infiltradas Fundación Petropac que va a estar dándole este impulso emprendedor que necesita al emprendedor. Porque como decimos siempre, no es solamente tener un producto lindo, creativo, distinto, sino también tener un espacio donde mostrarlo. Así que Fundación Petropac se sumó a este impulso emprendedor. Así es, y conocemos Ecodiseño con José. Hola, soy Esteban, lo invito a conocer mi emprendimiento Ecodiseño Paraná. Bienvenido. La energía emprendedora que más nos gusta a las Infiltradas. Hoy vamos a conocer la historia de Esteban de Ecodiseño Paraná. ¿Cómo andás, Esteban? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Bueno, felicitaciones por este hermoso emprendimiento. Muchas gracias, muchas gracias. Contanos de qué se trata Ecodiseño Paraná. Ecodiseño se trata de hacer todos muebles con pallet, en base a pallet, y aplicarle diseño a todo. Siempre buscamos que sea la parte de reciclaje de madera, de madera recuperada que se le dice, y aplicarle diseño a todo, que no sea solamente un mueble que sea algo extraordinario. Sea diferente. Distinto. Esa es la idea. Funcional también, ¿no? Sí, que sirva. Y con esto de que también es sustentable, porque no tiene impacto en la naturaleza, reutilizamos. Claro, nosotros, en lugar de utilizar madera virgen desmontada, se reutiliza madera que ya ha sido procesada, en cuanto se le hacen las curaciones, matavichos, que se llama. Toda esa preparación que tiene la madera para hacer pallet, nosotros al desarmarla y darle una segunda utilidad, en vez de gastar madera nueva, se reutiliza madera. Muy bueno, muy bueno. Y vamos a contar un poquito tu historia. ¿Cómo empezaste con esto de la madera? ¿Cómo llegaste a la madera? Bueno, es todo un camino de aprendizaje, más que nada. Ha sido de hace ya casi seis años, va a cumplir ECO. Todo empezó buscando, viendo la vuelta, viendo pale, qué se podía hacer. Y buscando, 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 encontramos, encontramos la forma. Se le fue dando forma a la idea, la gente fue pidiendo, se fue enganchando mucho. Y ya ha sido desde siempre, digamos, de trabajar en herrería, aprender en la carpintería, en la escuela técnica. Y ahí mezclar, es una mezcla de todo. Y siempre buscándole el lado creativo y que sea lindo. ¿Y cómo es el proceso para vos? ¿Cómo es trabajar la madera? Porque es algo muy especial, ¿no? Sí, la madera lo que lleva es mucha paciencia, mucho amor, mucho trabajo. Y nosotros desde que se llega al pale, se clasifica por tamaño, se desarma, se desclava, saca todo lo que es clavo. Y ya de ahí se empieza a dar el proceso de cepillado, emparejamiento. Y ya después vamos desarmando y cortando a medida todo lo que sea el pre-muel, vamos a decirlo así, el proto-muel. Esteban, y también están trabajando con lo que es el hierro, no solamente la madera. Sí, nosotros tenemos la línea de aferro, que es todo mueble en herrería, estilo industrial. Y la parte en madera va con madera reciclada de pale. Perfecto. ¿Qué tipo de muebles? ¿Qué puedo encargarte, por ejemplo? Desde escritorio, repisas hexagonales en tipo panal. Son divinas esas. Gracias, ropero. De todo hemos hecho sillones, más que nada, sillones para interior, para exterior, mesa ratona. De todo, de todo. ¿Te adapta a cualquier parte de la casa, no? A todo, lo que vos necesité, cama, hemos hecho cama, cama Montessori para chicos. Ah, mirá que bueno. Sí, para el hogar, pero sustentable, le damos esa vuelta. Y, Esteban, también te has contactado con muchos emprendedores, ¿no? Estás como en esta red de emprendedores de la región, que también son muy fuertes en las redes sociales. Sí, sí, la idea es ayudar, contactarse, buscar gente, promover a otro, darle una mano, como hacían nosotros, ustedes nos están dando una mano, ya sea en el mueble, o darnos a conocer a través de Instagram, mucho Facebook, mucho Instagram, más que nada. Y ayudar, ayudar como nos ayuda y seguir para adelante. Entre todos es más fácil, ¿no? Entre todos es mucho más fácil. Bueno, me encantó, es muy buena tu propuesta, me encanta. Vos tenés que conocer Eco Diseño Paraná. Es un emprendimiento con muchísimo amor, pero además tiene esto de que es sustentable, ayudamos también al medio ambiente. Esteban, muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo. Gracias, José. Gracias, José.